Oh ¡Gracias! 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 La mano, vuelvo Pero como debe ser Le pedimos una hora y media por semana Arrancando de cero La mano, vuelvo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien, bien, gracias. Bien, es cierto, la mueren un poco y salen los espacios, dale. Bien, topa, sí. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!